Vieron que la Comisión de Género y Feminismo del FA está en estos momentos trabajando en base a la posibilidad de generar un código nuevo, donde se pueda estar atento y actuar sobre el comportamiento de políticos y militantes, no sólo en lo que tiene que ver con la esfera política, sino que también incluya su vida pública y privada. Vamos a estar conversando justamente con la Presidenta de la Comisión en un ratito nada más, Patricia González, pero antes hay cosas que podemos debatir entre nosotros, porque no fue el puntapié inicial, pero sí hay un caso que de alguna manera hace reflexionar otra vez sobre este asunto, y es el del diputado Gerardo Núñez, que en este momento está con licencia del Parlamento, y que en realidad, además es un caso, y lo quiero decir bien clarito, que no tuvo denuncia en la justicia. Lo que tuvo fue una denuncia en Instagram, en el grupo Varones Uruguay, es una denuncia que hace una mujer, no me acuerdo si es joven o no, no importa, donde, bueno, por el texto, si me lo puede mandar reenviar producción y lo encuentra, sería genial, no lo recuerdo exactamente. Era un texto que para algunas personas, A, era abuso sexual, seguro, era violencia machista, seguro, y para otras personas, era una reflexión que estaba haciendo una mujer en la que ella misma daba cuenta de que no había tenido la adultez suficiente para manejarse con fuerza de voluntad en un vínculo adulto con un hombre, con el diputado Núñez. O sea, marcaba dos escenarios distintos la interpretación posible de este hecho. Como no hubo denuncia ante la justicia, ¿y por qué no hubo denuncia? Porque de hecho si hubiera habido denuncia, estaría hoy trabajando la justicia, en realidad. En realidad lo que se le recomendó fue el taller de violencia de género y... Pero hubo denuncia, hubo denuncia. Pero hubo denuncia. Pero hubo denuncia. Pero otra, por otro tema. Pero no por este tema. No por este tema. No por este tema. En el que se le envió a hacer talleres para tratar... A proyectos dominó. De masculinidad. De masculinidad. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque quedó justamente en manos de los tribunales de ética, del partido, de las comisiones de género del partido, sin la posibilidad de tener ningún marco regulatorio. Porque ¿qué hace esta fuerza política donde no hay una denuncia en la justicia, donde no se trabaja de oficio y donde no está ni siquiera incluido en el código que manejan de ética lo que hacen los políticos en su vida privada? Quedó ahí como en el aire. ¿Qué hacemos con el caso de Gerardo Núñez? Insisto, no es el eje, es una coyuntura. Me parece que el tema es mucho más amplio y que invita a una reflexión verdaderamente profunda que es para que nos sintamos todos interpelados, no solo políticos. Pero está bueno de ver, bueno, a ver, hasta dónde tiene una fuerza política que juzgar, incluir o echar o sancionar a uno de los suyos, estamos siempre hablando de lo que es el marco ético y moral. Para juzgar está la justicia, ¿no? Para sentencias sobre si es delito o no es la justicia. Pero como se trata justamente del estudio ético o moral de la conducta, bueno, puertas adentro, ¿no? ¿Sólo violencia política hacia las mujeres? O sea, ¿sólo violencia machista en política? O también en la cotidiana de la persona pública, o en este caso un político. Me parece que es interesante debatirlo entre nosotros y primero afinar algunos detalles de por dónde va exactamente la propuesta en lo que está trabajando la Comisión en este momento. Patricia González, ¿estamos en Zoom o en teléfono, Productions? En Zoom, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti. Hola, hola. No sabía si era telefónica o si era Zoom. Gracias, eh, por sumarte. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. No sé si estabas escuchando lo que comentábamos recién. Sí, perfecto. Para saber si es por ahí, como punto de partida, ¿no? Sí, me pareció interesante lo que vos planteabas sobre la ética personal y sobre la ética política, ¿no? Ahí hay una discusión, y creo que también son discusiones de época, ¿no? ¿Qué implicaba la ética en nuestro código en el año 71? Sí. ¿Qué implica nuestra ética en el año 2022? Creo que en materia de violencia basada en género, uno de los principales avances después del proceso de legislación que arranca con la ley del 2002, es la discusión de sacar del espacio doméstico un problema político como la violencia de género, ¿no? O sea, parte del planteo, ¿no? Antes se decía, bueno, lo que pasa dentro de la casa, pasa dentro de la casa, cada casa es un mundo, cada casa resuelve. Hubo un avance social, un avance político. Cultural. Que tenemos un consenso sobre que no necesariamente eso es de esa manera, sino de que hay cosas que adentro de la casa tampoco están permitidas. Porque si no, nosotros tenemos una legislación de violencia basada en género, con una ley integral de violencia de género, que entiende a la violencia de género como un problema social, ¿no? Que es más amplio que lo que pasa solamente adentro de la casa. Entonces ahí viene la siguiente fase de la interpelación. Si nosotros integramos una fuerza política antipatriarcal, ¿cómo consideramos, cuáles consideramos que son la ética de los representantes? ¿Cuál es la ética de la representación? ¿Cuál es la ética de la política? Y creo que esto, veo por ahí a Fernanda que hemos sido compañeras en otros espacios y que es un problema que tienen todos los partidos, ¿no? Bueno. Me toca enfrentar el problema que tiene mi partido en este momento y que además lo consideramos una oportunidad para la discusión. Exacto. O sea, es parte de un debate político y tiene que ser un hito para poder avanzar en el proceso. Bien. Pero hemos tenido casos todos los partidos, las organizaciones sobre esto, y que es bastante difícil de procesar porque los marcos que tenemos en general no dan estos debates. Bueno, pero a ver, y acá traigo a colación el caso de Núñez porque es muy ilustrativo de la dificultad que se plantea hoy justo el Frente Amplio, la Comisión de Género y Feminismo. Entonces, no hay una denuncia, ¿te acuerdas cuando apareció esta mujer haciendo la denuncia en Instagram? Más que denuncia, la declaración en Instagram, ¿no? Que algunos entendieron que era liso y ya una denuncia de abuso, de machismo, de violencia de género, y otros entendieron que, bueno, no, está haciendo un relato de una conducta propia, personal, en el que le faltó, no sé, ser más sólida, tener más voluntad y hacer lo que quería hacer y lo que no, no, hacerlo. Ponele, ¿no? Y también leí por ahí que, bueno, no se quiso buscar a esta mujer para que hiciera denuncia ante la justicia para no revictimizarla. El hecho es que eso para Gerardo Núñez fue bastante lapidario, por más que se presentó a la justicia y todo lo demás, porque quedó como el abusador, quedó como el violento, pero finalmente nunca hubo un pronunciamiento de la justicia, que es quien dice si alguien cometió el delito o no, pero queda envuelto en una discusión de ética y moral. ¿Y eso es peligroso? ¿Por qué lo pregunto? Porque no es, a ver, lo que pasa adentro de casa muchas veces, bueno, si tiene un ribete delictivo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces los adultos podemos tener momentos, errores, que sin llegar a cometer delito, a infringir la ley, a que le quepa la ley de violencia de género integral, le puede caber cuestionamiento ético, pero hay dos responsables, vos y tu pareja. Eso también lo tiene que saber la fuerza política y es suficiente para que la fuerza política te descarte de un proyecto donde también, bueno, el no ser hipócrita y tratar de ir en conjunto luchando por las mismas cosas es prioridad, ¿no? Hasta las personas con el propio error. Sí. Vos traés varias cosas ahí. Yo sobre los procesos que están en la justicia y los procesos judiciales prefiero tener un poco más de cuidado, pero sí el planteo político de fondo, vos lo que traés es, bueno, hay una sentencia, no hay una sentencia, y eso alcanza para dar una discusión interna. Yo, primero, es que creo que nuestra posición, en nuestra discusión, no hay un planteo estrictamente punitivo. Yo no creo que haya que descartar a nadie. Bien. Entiendo que eso es una discusión, que es un debate, que puede ser polémico, pero creo que, como lo creo, cualquier persona tiene que tener la oportunidad de revisar lo que hace y pensar cuáles son las acciones reparatorias que puede tener para con la otra persona, ¿no? Yo creo en la justicia restaurativa y creo que nosotros tenemos que apostar a que las personas que ejercen violencia de género sobre las mujeres puedan hacer reflexiones lo suficientemente sólidas para convertirse en agentes en agentes de cambio. Esa es mi apuesta. Perfecto, pero viste que sin querer estás dando por sentado que lo hizo. Bueno, lo intentaremos y después diremos que no fue posible. Pero creo que no podemos no intentar. No, está bien. Yo entiendo perfecto el virar, el apostar, el ver las situaciones como oportunidades de aprendizaje. Eso lo entiendo perfecto. Pero en lo que me acabás de decir estás dando por sentado que Núñez efectivamente tuvo un comportamiento reñido con la lucha feminista y tendría que hacer algo reparatorio y demás. O sea, si fueras justicia lo darías como culpable. ¿Sabés lo que pasa? Hay algo que es difícil de interpretar pero es la violencia. Nadie está libre de la violencia en género. Uno puede saber muchas cosas, uno puede estar muy formado, una puede estar muy formada, ser feminista, militante, haber aprendido todo y verte envuelta en la violencia de género. Por supuesto. Y eso lo hemos visto todos, todas. Tenemos en el entorno casos o situaciones donde vos decís, bueno, no puedo creer que esto sea de esta manera. Bueno, por algo nosotros decimos cuando hacemos las marchas que no son casos aislados. Quiere decir que en el esquema en el que nos movemos, todos y todas podemos estar en esa situación. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es, ¿no hay una sentencia condenatoria? No. Ninguna sentencia condena en el caso de violencia de género, salvo que pase el juzgado penal. O sea, si hay un proceso judicial que lo que plantea en una sentencia son medidas de no acercamiento. Eso nosotros, desde el movimiento feminista, desde el movimiento de mujeres, pero también desde la alianza de la bancada bicameral femenina que promovió que existieran las leyes, es una medida que se le pone a todas las personas cuando una mujer declara que tiene miedo ante una situación, algo con lo que hemos defendido, ¿no? Que existan las medidas cautelar. Entonces, lo que quiero decir es, en estos casos siempre hay un híbrido y un intermedio. No es tan simple como que yo diga, o alguien diga, esto es una situación de violencia de género, ¿no? Los jueces. Las juezas lo que entienden es, bueno, hay un conflicto, en este caso a una persona que denuncia, le pone medida cautelar, le recomienda asistir a los centros de tratamiento de violencia de género, y al denunciado le recomienda asistir a grupos para revisar sus actitudes violentas. O sea, interpreta que hay una situación de violencia basada en género. Bien. Y no cabe la posibilidad, porque yo entiendo el punto del aprendizaje, el efecto del péndulo cuando es drástico. Entiendo que es necesario muchas veces para que el movimiento, para que haya movimientos, para avanzar, ¿no? Y después, en el mejor de los escenarios, con naturalidad, vuelve un poco al centro. Pero han habido situaciones de movimientos pendulares que le han cobrado que lo drástico sea sobre los ejercicios, sino sobre las personas. ¿Cómo, verdad? Hay un punto en el que, ¿qué pretendemos sacar nosotras como mujeres militantes frenteamplistas? Bueno, es decir, tiene que haber un proceso claro, interno, y un procedimiento, para que si yo quiero hacer una denuncia a la interna de la fuerza política, porque estoy siendo violentada por una persona que es representante del frente amplio, a la interna de la fuerza política, o que tiene representación afuera de la fuerza política, y yo quiero denunciar eso. Bueno, tiene que estar claro cuál es el proceso. Pero tiene que ir a la justicia a la denuncia. Entonces, nosotras, ¿qué? Si vos me preguntás como radical, o qué es lo más radical que queremos hacer, que haya un procedimiento claro y tener un código de ética con enfoque de género, que contemple la perspectiva feminista. Ahora, si considero yo que radical es echar una persona, ¿no? Porque esto es como pensar que vos, en toda la fuerza política, tenías una persona en situación de violencia de género, la echás de la fuerza política y ya no tenés el problema. No, claro, sí, 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 no, por supuesto. Yo no creo que sea así, porque de 35.000 denuncias por año, ¿cuántas de esas denuncias? No, y porque además es muy cierto que tenemos que deshabituarnos de cierta violencia que entendemos hasta natural todavía al día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que toda la lupa y el escrache público como una condeña, incluso previa a que haya un pronunciamiento de la justicia, en este rubro como en tantos otros, ¿no? Tampoco colabora demasiado. Entonces, entiendo los desafíos. No, porque un planteo sobre esto que vos decís, porque me parece súper importante lo del escrache, a mí me queda lejos, no es una línea que me quede cómoda, no me parece una práctica feminista que me quede cómoda. Ahora, también quiero decir otra cosa, es muy difícil denunciar a ciertas personas, es muy difícil denunciarlas, entonces a veces las denuncias anónimas lo que vienen a poner arriba de la mesa es que sigue siendo difícil el procedimiento de la justicia para las mujeres. Y que lo de la carga de la prueba sigue estando todavía al lado de los varones. Es más fácil creerle al varón, que no tiene nada que ver, a creerle a una mujer que estuvo en una situación de violencia de género. De hecho, en este caso, o en estos casos, ha sido claro cómo empieza a interpelarse, bueno, si la mujer hace lo adecuado, si la mujer... ¿No? Como el manto de la vida. Yo no digo que uno tenga que creer siempre porque sí. Eso que acabas de... Por algo, o sea, algo de lo que sucede con este proceso, ¿entendés? No, yo entiendo clarísimo que el escrache vino a sustituir la inoperancia de la justicia en la historia con este tema de situaciones. Está clarísimo. Exacto. Ahora, esto que tú decís que se sigue creyendo más en el hombre que en la mujer, no entiendo de dónde sale porque en definitiva tenés un parlamentario de licencia, cuestionado, escrachado, ¿ante qué? Ante un post de Instagram de una chica que ni siquiera... Que es hasta cuestionable si estamos hablando realmente de violencia, abuso o de que, bueno, no tuvimos voluntad y nos manejamos como adultos irresponsables, los dos. ¿Entendés a lo que digo? ¿De dónde sale eso que hoy es más fácil creerle al hombre? No, pero no es exactamente así. Porque si vos leíste el comunicado del Partido Comunista, refiere al caso de una denuncia de fase judicial. Está. No es caso de esta chica, es otra cosa. El proceso de la licencia tiene que ver con la denuncia en la justicia. Bien, bien, bien. Pero ¿entendés a lo que voy? Yo creo que... Yo entiendo. Y creo que es una... O sea, creo que es como una fase intermedia del momento en el que estamos. Y es algo sobre lo que... No hay una receta. Ahora, lo cierto es que nosotros seguimos teniendo altos niveles de femicidios, entonces el problema de la violencia de género sigue siendo un problema social que mayormente implica la muerte de mujeres. Los hombres no se mueren de violencia de género. Todo eso está clarísimo. El meollo no es simple de resolver. No, entiendo. Pero a ver, en definitiva es apelar al político no hipócrita, al viejo, ¿se acuerdan? Al lo que digo y no lo que yo hago. ¿Se apunta a eso? ¿A realmente a que no tengamos que estar guardando los muertos en el ropero si vamos a tener un trabajo público, de exposición pública, y además pidiéndole votos a la gente? Prometiendo y siendo parte de causas que no cumplimos. Yo creo que lo que se pone en discusión es la ética de la política. Hay una cierta ética que nosotros esperamos de los políticos y de las políticas. Y que eso está bien. Yo creo que quienes hacemos política sabemos que no estamos medidos ante las cosas que hacemos con la misma vara. ¿Y por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos tratando de decir hay un mundo que queremos construir que es más parecido a esto. Si mi fuerza política, la izquierda, quiere construir un mundo sin violencia de género, ese es el horizonte que se pone, en ese horizonte lejano, en ese horizonte que se aleja. Si yo quiero vivir en una sociedad antipatriarcal y construir valores antipatriarcales, nuestros dirigentes, las personas que integran nuestra fuerza política, deberían tener el mismo compromiso. Entonces no es solo una cuestión de hipocresía, es un compromiso político de transformación. Y es verdad que esto que le pasa a muchísimos hombres y mujeres de nuestra fuerza política, pasa en nuestras familias. Porque podemos decir cualquiera de nosotras que los almuerzos familiares de nuestras familias, cuando irrumpe la ola del feminismo en el país, han cambiado. Bueno, ¿cómo cambiamos juntos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos en la familia? No podemos echar al abuelo el almuerzo familiar. Bueno, hay que poner límites, hay que decir lo que se puede y lo que no se puede. Hay que decir, esto está mal porque duele, porque genera esto, porque tiene este efecto. O sea, yo creo en la pedagogía del feminismo, donde podemos empezar a decir, esto que parece una pavada, después terminan cosas que son un poco más graves. Y a ver si entiendo para resumir, si me equivoco decime, por favor. Pero, de alguna manera, los tribunales de conducta o de ética que todos los partidos políticos tienen, no tenían la perspectiva de la violencia de género. ¿Sí o no? Es por eso que es necesario un código específico. No, no lo tenían. Salvo la violencia en la política, digamos. Perdón que no te escuché. No, porque era fácil resolver qué hacemos con un político que borracho chocó tres autos. Era fácil, desde la ética, al margen de la justicia. Era fácil qué resolver, qué hacemos con un hombre comprobadamente, un edil que violó a su nieta, que abusó de su nieta. Pero cuando se trata de situaciones más complejas, que justamente tiene que ver con lo comportamental y que tal vez no terminan cayendo en un delito en sí mismos, pero sí en conductas que queremos arreglar, ¿ahí era necesario, ahí es necesario un código específico? Es necesario discutir. O sea, lo que nosotros decimos es, esto es un debate y es una discusión cuando nuestros compañeros, nuestras compañeras del resto de la fuerza política nos plantean, resuelvan. Resuelvan que, pará, pará, resuelvan que qué hacer con Gerardo Núñez o resuelvan que... Estamos adentro y después pensemos cómo creemos que se resuelven estos problemas. Porque no todos, y no todas, incluso las compañeras feministas que integramos la fuerza política, no es que tengamos un acuerdo sobre cómo se resuelven los problemas. No, claro. Todo lo podemos procesar políticamente de una manera mucho más rápida como en el caso del otro día, un caso terrible que tuvimos en Salto, que se procesa en milésimas de segundo. No todos los casos son lo mismo. Uno no puede escribir un protocolo donde van a entrar todos los casos y va a poder resolver todos los casos de la misma manera. Ojalá y así sea. Bien, pero por lo menos que tengan un marco para poder ocuparse del tema, porque no lo tenían hasta el momento. Tenían entendido que lo que era la vida privada del político quedaba afuera. Bueno, nosotros tenemos un protocolo de violencia política, que fue un protocolo que discutimos durante mucho tiempo. Claro, pero que no incluye la puerta para adentro. Claro, o sea, un protocolo de violencia política que sirve para la interpretación de los casos de violencia entre personas que hacen política, pero que no contempla los casos que no sean adentro de la fuerza política. ¿Es más fácil entenderse con una feminista de otro partido político que con un varón del FA, dentro de la misma fuerza, digamos? Depende de qué estemos hablando. De cuestiones de género. Seguramente que si discutimos sobre las medidas económicas del gobierno tenemos más diferencia con Fernando. Sobre cuestiones de género, obviamente. No, no, pero sí está claro que hay una, a ver, y esto lo hemos hablado más de una vez, hay una vivencia de las mujeres en los partidos, hay un problema que tienen los partidos políticos en este país, de integrar a las mujeres, que está a la vista, ¿no? Nosotros tenemos muy malos niveles de representación parlamentaria, eso entre muchas otras cosas, que nos igualan de alguna manera o nos ponen en el mismo lugar a las mujeres que integramos distintos partidos. Todos los partidos tienen mujeres también que son feministas y otras que no lo son. Yo respeto muchísimo a muchas compañeras que militan feminismo dentro de sus fuerzas políticas, sabiendo que están en espacios sumamente hostiles. Todavía, ¿no? Sí, también nosotras lo estamos. O sea, no es que adentro de los partidos políticos o adentro de las grandes organizaciones es muy fácil ser feminista. Ahora, es cierto también decir que adentro de la izquierda hay un montón de hombres y mujeres comprometidos. Y en eso venimos caminando. Y creo que hay un... O sea, que la diferencia con la izquierda es que asume el compromiso político de integrar el feminismo como parte de su fuerza. Entonces, si asume eso, ahora tiene que responsabilizarse de cómo hacerlo. Pero yo creo que estamos un paso un poco más adelante. Bien. ¿Adelante que otros partidos? ¿O adelante culturalmente, digamos? Sí, de las dos cosas. Culturalmente y de otros partidos, sin duda. Bueno, ahí la carita de Fernanda cambió. Pero lo conversamos nosotros después de la pausa. Patricia, antes de cerrar, ¿algo más que te parece? Digo, el tema es interesantísimo y me parece que nos debemos insistir en estos debates y en estos análisis. Y sobre todo si es para apuntar a romper hipocresías, ¿no? Y que la ética sea un concepto en que interioricemos todos, hagamos lo que hagamos como actividad pública o privada. Pero más allá de eso, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar? ¿Qué te parece importante? Sí, sinceramente yo creo que estamos, y nosotras tenemos esa sensación a la interna, en la presidencia, en la fuerza política, que estamos rompiendo barreras, que estamos caminando y que las cosas salgan, que salten, que estén arriba de la mesa y que tengamos problemas, quiere decir que estamos habilitando los problemas. No es que antes no los teníamos, es que antes, capaz, no eran tan importantes para nosotros y ahora los consideramos y los ponemos en el centro. Entonces de ahí, me parece que solo se puede caminar para adelante. No es un camino fácil, no es un camino lineal, pero sí es un camino. Y habemos cientos de compañeros y compañeras adentro, discutiendo, debatiendo, encontrando la forma de sintetizar. Y yo creo en la política y en la palabra, y en encontrar las maneras de poder avanzar juntos y juntas. Y creo que en eso venimos. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, me encantaría poder seguir. Tal vez otro día. Un gusto, gracias a ustedes. En presencia, si te parece, ¿sí? Patricia González, entonces, Presidenta de Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, y a la vuelta bastante para poder conversar nosotros aquí. Ya venimos, ¿eh?